La Tocana ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lλά! ¡Llocalos! Somos horta de comisiones de Santiago ¡IGRACIAS! ¡Gracias por estar acá en el CENTE! ¡Apoyando a la causa! ¡Buena lo intento de seeds so, las casas que se llamaron! Asierten todo el aguante para la gente de Valtro. Deavam un macier. ¿De style? Te termine que hable de harto aguante y otro tema se llama Gente Real para que los auxiles. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Has dicho el día de hoy! ¡Fuera! ¡Buenos días! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Inhalar a todos, chicos! ¡Gracias! 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 Aguante, no, no! ¡Falicado no es del inscrito de ti, no te! ¡Falo, por qué te preocupes! para que se te pase el frío bueno chiquillos a nosotros hoy día fue una agradecida haber venido acá casi nos quedamos sin pasaje pero logramos y no así que estamos acá haciendo el aguante yo soy importante aguante la gente y la vena, la vena, la vena la vena, la vena, la vena no somos nadie sino ustedes cabros de verdad la vuelta bueno chiquillos no son bías no son, no son y la vena, la vena... lios, chau, 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 chau... te da, tú, bueno, chau... ¿Qué es lo que se te dejar? El camino no es uno solo El camino no es uno solo El camino no es uno solo Hablamos con el corazón Gritamos con la fuerza En el rey, en el rey De la felicidad, un patrón En el rey, en el rey Hey juf , no se hacen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los que tienen que tener algo a los que tienen que tener algo a los que tienen que tener un centro que les hicieron la reacción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.